¿Y qué me importa a mí que no me quieras? ¿Y qué me importa a mí que me desprecies? Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si él te quiere Y qué me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo si me odias o me quieres Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y qué me importa que tú no me quieras Si al fin nunca me has querido Pero sabes, hay otras que a mí A mí me están esperando Y qué me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo si me odias o me quieres Pues de mi parte Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú no me importa a mí que tú Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¡Vean a ver! 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 Gracias.